Ah, voy a cambiar a Claire Hola ¿Esto qué es? Creo que esto estaba en el trailer, yo creo Y estaba espantoso, la verdad Ok, estas cosas... Creo que vamos a morir otra vez No sé, yo creo que vamos a morir de nuevo Ok, estos de aquí No nos pueden pegar si nos agachamos Pero creo que ese de ahí del centro Si nos puede pegar Estos si, estos si nos matan Llave del matadero Corre No te preocupes, vamos, vamos, vamos No puede ser ¿Cómo salimos de aquí? Aquí Corre Corre Apágalas, apágalas La puedes apagar No, para eso no puedes apagarlas ¿Qué mente más retorcida inventaría esto, ah? ¿Qué mente más retorcida? ¿Sería que metían vacas allí? ¿Metían vacas allí para matarla de esa forma? ¿Hola? Allá está la puerta Y todavía está el gordo aquí Masqueroso Sucio Vamos a ver si hay algo por aquí Nada Por el techo Algún símbolo acerrata Que no vemos símbolos De estos símbolos Que se encuentran por allí Hola ¿Qué es eso? Ok, ahí hay balas Y ahí hay algo Ahí está el pedazo de El pedazo de cosas que nos hace falta Ostras, es que no sé No sé, no sé ¿Esto qué es? Veo algo en el tanque Ah, no, no No eran balas Era un zafiro de estos No lo voy a agarrar todavía Voy a A romper esto Porque la situación Sí viene intensa No creo que sea Venir Agarrar eso Listo Y irnos ¿Qué haces allá, niña? Ok Ok Esto aquí Ok Vamos a ver Si tiene que ver algo con esto Este pedazo de carne es grande Lo tenemos No, 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 no Casi, casi, casi Voy a agarrar esa caja Antes de seguir Hoy tenemos esto Ven aquí, mira Voy a tratar Voy a tratar Voy a tratar Agarrar todo Porque yo no sé Si viene un bicho Y vamos a tener que salir De aquí Como si fuese El fin del mundo Alborrecito Ok Pieza de mejor Aquí tenemos Algún símbolo De algo Algo por ahí Que se pueda recoger Aquí como que Detenerlo Por aquí Hay algo aquí ¿Qué pasa Si lo activas Conmigo estando ahí? No, no Tiene nada que ver Pero me llama la atención De que el personaje Se queda allí Ok Voy a hacerlo Nuevamente Y voy a ir Conmigo al otro lado A ver si le pego A ver Ven al pedazo de carne Estoy en el borde A ver si le pego O caiga allí ¿No? Oh, sí, sí cae Sí cae Pero cayó afuera En una va a tener Que utilizar Una bala Porque muera No creo que llegue Ostras Me caí Me caí Y fui yo A ver si le pego De acá abajo Uy, creo que de abajo No Vamos a intentar Otra vez No tiene que ser De arriba Voy a tratar De hacerme El bordecito Este de aquí Uy, no se baja Se baja Se baja sola Creo que va a ser Al revés Ostras Que ahí se tira Allá Ok Habrá que dispararle Esa es la idea Oh, no puedo subir Por ahí Vamos a ver No vaya a ser Que tenemos que correr Yo digo Ok, subo por ahí Y no puedo Cuando va Por aquí No, no, no Más Más allá Ok, va subiendo Va subiendo Más arriba Más arriba Vamos a tirarle Un tercero No Ostras, no Muera Ok, ven Ven, ven Uh, faltó Un poquito Creo Si, si Faltó Un poquito Muera Vas a tener Que seguir Ok Ok Creo que Muera Puede defenderse De momento Yo trato Yo trato de dispararle Porque parece que Hay un vidrio Allí Allí Y las balas No No atraviesan Justo aquí Vamos Vamos Ok Vamos 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 De aquí Ostras Acá hay otro No, 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 no Por acá Sígueme Es que hay algo Era por allá No recuerdo La verdad No, por aquí no era Por aquí no era Cúbrete Cúbrete Ahora Ok Ok Perfecto Perfecto No, no, ve Sacamos de aquí No Oh, no, 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 no Oh, no No te la creo Oh, perfecto 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 Vamos, 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 vamos Salgamos de aquí Salgamos de aquí Corre Ostras, gente Uff 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 Estoy Combinar Ok, ok, perfecto Gente Vamos a salir de ahí Como los grandes Como los grandes Vale Debería Debería funcionar Puta estatua Ha sido muy divertido Vamos Muy relo máximo Muy relo máximo Ya como ha reventado esto Que es que Claire Pum Moira es lo máximo Cuántate pues Vamos Vamos Aquí Ok, todavía Todavía tenemos tiempo Muy fan de Moira Moira no se guarda nada Ya dice lo que tiene en la cabeza A la primera Oh Una pistola Pero yo estoy lleno La arma no puede Que no puede llevar Será enviada automáticamente Al banco Ok, creo que Esta es mucho mejor Ok, vamos a ver No, no, no No, no Pistola potente Con capacidad Perfuante Funcional Pero difícil De personalizar Debe ser que no tiene Ok, esta se va a ir Según lo que dice Esta sirve al banco Automáticamente Al banco Oiga señora Que está vendiendo Ahí Bebidas alcohólicas Señora Como puede ser Eso posible Ok, no No fue mi intención Casi Casi a puñal A Moira Ok, creo que De momento Es así Pues vamos Capacidad perforante Me gusta eso Me gusta Hola En el mismo lugar Si En el mismo lugar ¿Qué ha pasado? Ya se ha cerrado De nuevo Nada más dice que Que mover la luz Y se cerró Y se ha cerrado ¿Qué está pasando? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué correr? No sé No sé qué está pasando La verdad Ostras Ya sé Qué está pasando Ok, 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 ok Cuatro minutos Creo que no vamos a cuantar Porque estaba dándole A ver ¿Dónde se cerró? Aquí, 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 aquí Venga, venga, venga Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, Moira Aquí, aquí, aquí Pensaría en algo Perfecto Perfecto Se cerró Va Ok, ok, ok Se da con Claire Vamos por aquí Vamos por aquí Venga, venga Venga, venga, venga Hay que salvar a Moira Hay que salvar a Moira Y aquí Por acá Adiós, baby Adiós, baby ¿Dónde está la otra palanca? ¿Dónde está la otra palanca? Aquí está, aquí está, aquí está la palanca No No, no era ahí ¿Se da con Moira? Oh, vaya, vaya ¿Dónde tengo que llevar esto? Ok, aquí, aquí, no tan lejos Vamos, Moira Vamos, vamos, vamos Ya casi, ya casi Aquí está Que hay un bicho grande Sigue adelante Si cuando me siento Es a regar tu vida Elige el conocimiento adecuado Sin embargo Puede que resulte No esté en ti Ok ¿Qué está pasando? Oh, por Dios Eso no me lo esperaba Hay una trampa Hay una trampa ¿En qué parte habrá quedado? ¿Al inicio de todo el puzzle o qué? No, no, no No queda mal inicio Vamos Cuando viene Moira Por aquí No Creo que de aquí No va a salir No va a salir ¿Por qué? Creo que no le afecta Ok, le afecto, le afecto, le afecto Entonces tengo que agarrar Esto Ponerlo aquí Subo 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 de nuevo Salgo de aquí Hay que activar esto aquí O sea, Moira La que tiene que meter la mano ahí Ok Hay tres cabezas Esta Ok Vamos aquí Vamos aquí Que el bicho El bicho nos sigue Corre ¡Corre! ¡Joder! ¡Ostras! Lo que hemos afado hoy ¿Tú también estás bien? Vamos Salgamos de aquí ¡Uf! ¡Cler! ¡Es aquí! ¡El canal que va hacia la torre! La autoridad nos ha estado observando desde el primer paso Pero si cree que hemos muerto en la explosión Tenemos el elemento sorpresa Estamos del campo Lo que siento Dibujo de cafa Ok Tiene razón Tal vez la autoridad crea que estamos muertos O tal vez no Nos está viendo mover a través de sus pulseras Ok Como quedó unos tirones a mitad Ya Se le pasó Neil y la niña no estaban en la fábrica No Debería haberte hecho caso Neil no escribió esa nota Es imposible Ok Tenemos Claire Ah, permiso Ostras ¿Quién ser tú? Ya hay que reír Bájala No puede ser ¿Es de Terra Safe? Eso de que tú hablas no sabe nada No tiene pulsera ¿Por qué no tienes pulsera? ¿Tú piensas que yo ser mujer? No tienes ni idea Tienes que salir de aquí antes de que sea tarde Ni hablar Quedarme en mi casa Ahora vete Gente como vosotros Venir a nuestra isla y saquearlo todo Si ahora Tener problemas No termino ¿A que vives solo aquí señor? ¿Cuánto tiempo de vida solo aquí? ¿No tienes balas por ahí? Algo así Todo un arma bien potente Ok Ok Tenemos capacidad 3 Tenemos nuestra pistola más potente ¿A qué podemos poner la capacidad? Ok ¿La Magnum tal vez? ¿O la escopeta? Ok Vamos a quitarle esto Y ponerle con capacidad 3 Y tendría 14 balas Ok A nuestra pistola le ponemos Uff No está tan mala No está tan mala Creo que carencia No ¿Por qué? Ay no 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 Vamos a llevarla Ok Vamos El mismísimo Chris Oh mira lo que hay aquí Dos de once A saber dónde están todos los demás Yo prefiero caminar por aquí ¿Escuchaste eso? Es como Y te tiras al agua de nuevo Que vengas acá arriba Pobre Claire Está toda mojada Toda mala Uy Le metí Le metí con el tubo Ahí está Escucho un bicho Pero no logro verlo Hola Mira Claire Cómo mira hacia abajo Eso no me da buena espina Ok Tenemos dos caminos Nomás que quiero salir del agua Es que nos dan munición de escopeta Usamos munición de escopeta Usamos la escopeta Camino de izquierda Hay algo ahí Desalumbras Ahí voy Había algo ahí Había algo allí O sea que lo maté O sea que lo maté Con las balas Hay una cajeta allá Uy pues Cómo llegó allá Ahí va la escopeta Allá hay algo ¿Te pasó algo? No Está gritando Como fue ese fin del mundo Eso es algo allí Venga aquí Cómo te subo allá arriba De hecho este otro lado Parece haber algo también Ven, 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 ven Ven, ven Ven, mira Uy que aquí está Lleno de cosas Esto aquí Muy bien Mira, mira Con esto Podemos subir al otro lado Allá va Y aquí A ver, muera Tres candados Uy Al ladito Al ladito Al ladito Casi, casi Primero Segundo ¿Dónde, dónde, dónde Por aquí Tercero Listo Ya tenemos Pieza de mejor especial Estoy yendo O sea puedo pasar Desde acá arriba No estoy muy lejos Si me acerco aquí No, no se va por pasar Tengo que estar A la misma altura Necesito una bolsa de moira No, esto no lo vamos a combinar No, esto no lo vamos a combinar Vamos a pasar Esto vamos a combinar Ya que no tenemos Torniquete Y Súbeme Perfecto Oidea Son de las De estas que son Como doradas Ahora el asunto es Llevar eso Por allá Tú cúreme Tú cúreme A ver Cae Que no la puedes Tirar por allí A ver ¿Por qué no puedes? De abajo No, 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 no Así no Esa no es la idea La idea es llevarla allá Para subir por allí No la puedes Soltar abajo Creo que tenemos Un problema aquí De mecánicas Mecánica del juego Es que allá Hay una pieza Muy interesante De hecho hay una cosa De estas también Ok, tal vez Tal vez la idea Es que Claire suba Ok, yo subo Y entonces Allá tenemos una pieza Tenemos dos cajetas Oye, no sé si Estos típicos puzles Que demoran tiempo Altyazos 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 CC por Antarctica Films Argentina